Hoy tengo que decirte la verdad Aunque me duela el alma No quiero que algún día me juzgues mal Por pretender callarla Yo sé que es imposible nuestro amor Porque el destino malda Y tú sabrás un día perdonar Esta verdad amarga Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Toda una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Tal vez mañana llegues a saber Que todavía te quiero Te juro por los dos Que me cuesta la vida Que sangrará la herida Toda una eternidad Tal vez mañana sepas comprender Que siempre fui sincero Tal vez mañana llegues a saber Que todavía te quiero Que todavía te quiero Que todavía te quiero Tal vez mañana sepas comprender ¿Algo? También sepas comprender